Hay que recorrer en forma individualista de internazional. ¿A qué se desestaría? Hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para que México se ponga una competencia contenciosa y está vinculada a cumplir con la determinación. Oiga, ¿y que existe esta reforma? Bueno, pero eso no me hace cargo. Míganse, vamos a ver. ¿Esta reforma a la ley de amparo también no les repercute? Porque ustedes pueden tener algún tipo de cuestión de aprobarse esta reforma a un poder judicial. El problema es que la reforma constituyente no es el punto de vista de aprobarse. Por eso estamos preparando la defensa en CEDE Interamericana. Nosotros no podríamos resolver nuestros propios actores. ¿No te cuerdas por qué hicimos parada aquí? ¿Y por qué van a estar la siguiente parada? Hicimos parada aquí porque este es el centro de justicia penal federal de la justicia de Baja California. Muchos de nuestros compañeros están trabajando y no pudieron salir a manifestarse. Por eso venimos a salir. Nada más, esto es su primera iniciativa. ¿El sindicato sigue apoyándolas? El sindicato no está apoyando. El sindicato no está apoyando. De hecho, el personal está... Esta mañana el presidente confirmaba que la Secretaría de Hacienda había pedido al poder de la Judicatura que les dejaran de pagar e incluso ser despedidos quienes estaban siendo parte de este paro. ¿Esta intimidación, por así llamarla, podrá tener peso? ¿Creen que tenga resultados? No, no, no. Como lo he dicho, nosotros no hemos dejado de laborar. Seguimos atendiendo cuestiones urgentes. Siempre hay guardias en los tribunales y en los juzgados y sobre todo aquí en el centro de justicia. No puede decir que está en la Carmen García. Tampoco nos vamos a dejar a medazar. ¿Su nombre completo de cargo, por favor? Matilde del Carmen González Barbosa, soy magistrada del circuito y soy coordinadora de magistrados aquí en la ciudad de Tijuana. Gracias, señora. ¡Esta es fuerza! ¡Esta es fuerza! ¡No somos oposición! ¡Defendemos a la nación! ¡No somos oposición! ¡No somos oposición! ¡No nos vemos a la nación! ¡No somos oposición! ¡Defendemos a la nación! ¡No somos oposición! ¡Defendemos a la nación! Ya está en tu hermano. Ah, ok. Sigue en parte de la puerta a fila. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!